El programa está bueno, porque así se alivia uno en cuestión económica y de trabajo. Si a uno para su casa se sustento, mientras se encuentra un trabajo mejor. Este está bueno. Pues parece que está mejorcito el programa. ¿Tenías trabajo actualmente? No, no tenía nada. ¿Cuánto tiempo hace que no trabajas? Como dos meses. Y ojalá y pasará que pase un buen tiempo trabajando en esta compañía un rato.